Señal directa. Y sobre todo en este libro, aprender a utilizar la autenticidad, porque no se trata de fingir ni de tomar posturas así, que no eres tú. Es a partir de lo que tú quieres, sientes y haces, mostrar la mejor versión para conectar mejor con las personas, para tener el trabajo que quieres y para ser más feliz, sobre todo. Se llama El poder del lenguaje sin palabras porque observamos a los políticos, al comento de Vladimir Putin, de su lenguaje corporal, de Angela Merkel, y a partir de leerlo, el lenguaje corporal y de leer este libro, lo que ustedes van a adquirir son tres poderes. Uno, el poder observar en el otro lo que no nos están diciendo. Dos, el mostrar tú tu mejor versión. Y la tercera, que es muy interesante, es el autoconocimiento. Porque si conoces tu lenguaje corporal, dices, ¿por qué me estoy haciendo masajito? ¿Por qué me llevo la mano al cuello? ¿Qué es lo que esto me está diciendo y me está dando información importante para mí?